Música Amigas, amigos, bienvenidos a un programa de Músicos en Contacto en donde tenemos la oportunidad de conocer la vida de muchos de estos grandes artistas que nos visitan y en esta ocasión tenemos a un extraordinario pianista, un gran, gran de verdad amigo y sobre todo muy reconocido a nivel internacional y nacional como un exponente de nuestra música pero antes permítanme presentarle a nuestra querida, admirada, adorada, bellísima Yanira Nene Muchísimas gracias, qué bonitas palabras Víctor, un gusto como siempre estar contigo cada semana con músicos tan talentosos que han puesto en alto el nombre de nuestro país y el día de hoy, como bien lo dices, estamos con una autoridad en la música de nuestro país vamos a platicar con él, pianista, compositor, catedrático, conferencista bueno, qué les puedo yo decir, Felipe Gordillo, gracias por estar el día de hoy al contrario, gracias a ustedes con nosotros, por fin por fin, ¿verdad? así, gracias a Julio que me hizo la invitación que gusto a Víctor también y a ti me da mucho gusto reencontrarlos, bueno, después de varios años, ¿verdad? y de tener muchas ganas de compartir un buen momento, yo creo que lo vamos a hacer le contaba a Felipe que algunos de sus discos han sido el soundtrack de mi coche por mucho tiempo porque me encantan, soy fan, soy fan de todos tus proyectos qué honor, pues sí, son proyectos hechos con mucho cariño, con mucho entusiasmo a través de muchos años a la fecha tengo nueve proyectos ya echados a andar y todos esos proyectos, pues bueno, hoy en día, afortunadamente, han tenido cabida sobre todo con el público algunos proyectos ya llevan dos discos otros, como el Quinto Elemento, ya llevamos cinco discos y van saliendo nuevos proyectos con gente muy talentosa, músicos mexicanos y a veces, pues empiezan a asomar cosas muy interesantes en la vida o en la profesión musical que nos van llevando a diferentes lugares y obviamente eso te va dando la oportunidad también de visitar distintos lugares y partes del mundo, ¿no? en donde vas representando la música o el jazz en México, Felipe pero bueno, primero platícanos platícanos cómo inicias en este viaje de la música cómo son tus inicios, de dónde viene el apoyo de la familia, todo lo que... claro, pues bueno, todo inicia desde los aproximadamente seis, siete años estábamos muy chiquitos ya mis hermanos mayores ya estaban estudiando en la Escuela Nacional de Música mi mamá nos veía, todavía chiquitos, tengo un gemelo ¡ay, eso no lo sabíamos! eso no lo sabían, ¿verdad? no, qué bueno, porque si me lo encuentro un día y lo felicite me va a dar mucha pena qué bueno saber, Felipe, para no ser el ridículo tengo un gemelo y entonces, bueno, mi mamá sobre todo yo creo que ella fue muy asertiva, lo mismo que mi papá en lugar de vernos como chicos que jugáramos todo el día en la calle o después de ir a clases pues vio que la Escuela Nacional de Música estaba cuadra y media ahí en la Ribera de San Cosme, en el edificio de Mascarones y pues nos llevó un día para allá pero las personas, bueno, ahí en la escuela nos dijeron todavía aún están muy chiquitos entonces le dieron el tip, dice, llévelos un año ahorita a la Casa del Lago antes había cursos de iniciación de música en la Casa del Lago y ahí, a distancia de un año, ya cuando ya habíamos cumplido los siete años ya nos admitieron ya en la Escuela Nacional de Música y desde ahí empezó toda una historia porque acabando siempre de tener las clases, vamos a decir, de la primaria a la par nos decía, coman rápido, lávense las manos agarran sus otros útiles cuadernos y vámonos a la Escuela de Música eso era diario, diario, diario no era una clase a la semana y para mí y mis hermanos, bueno, se nos volvió algo muy... cotidiano cotidiano, ¿verdad? ir a las clases de solfeo, ir a las clases de conjuntos corales escoger un instrumento yo escogí el piano pero también daban en aquel entonces la opción de tener un instrumento adicional entonces estudió también acordeón ahí en la Nacional de Música y de ahí, bueno, pues hasta la fecha ahora me he convertido, como decías, en catedrático, maestro tengo cátedras ahí en el Centro Cultural Olíño Listli y pues todo eso es como una retroalimentación no he tenido, si se pudiera decir, como descanso, ¿verdad? o sea, la trayectoria inicia con ese gran acierto de mis dos padres mi madre, la recuerdo mucho, sobre todo ahorita tiene 90 años, está a punto de cumplir los 91 pero esas escenas de llevarnos de la mano llevar el acordeón y algo muy humano, muy... que siempre ella me decía ¿quieres seguir estudiando? sí, mamá mis hermanos, los mayores, ya de repente ya estaban muy ocupados con la secundaria, la prepa y fueron como que abortando un poquito ese quehacer, ¿no? pero yo en todo momento siempre quise seguir estudiando qué importante, Víctor, ¿no? como siempre hablamos del apoyo a la familia haberte ahorrado esa parte de tener que luchar familiarmente y tener una mamá con esa decisión y un rumbo tan claro de decir ellos van hacia acá y como dices, siempre consultando ¿quieres seguir? y yo creo que de ahí viene hablar de Felipe es hablar siempre de dedicación y de una preparación de toda una vida desde muy temprana edad así es, Felipe obviamente empezar a los 6 años a tener una disciplina bueno, pues eso marca toda tu vida, ¿no? y hace que te vayas desarrollando dentro de la música y que vayas teniendo este gusto por la música ¿el jazz para ti qué ha sido? bueno, el jazz fue algo que entró posteriormente yo ya venía estudiando armonía armonía clásica, piano clásico y de repente cuando tuve un encuentro con un gran amigo que precisamente trabajaba aquí en el sindicato de músicos bueno, era compañero mío pero a la larga he conocido a sus hermanos también y él me dijo ve a la escuela superior de música dice, ahí hay talleres de jazz dice, vas a aprender todavía más entonces fui muy inquieto le hice totalmente caso inmediatamente conocí al maestro Francisco Telles y que seguramente se habla mucho aquí en este país y ha sido un gran impulsor de muchos músicos nos ha abierto las puertas me escuchó tocar yo de repente había tenido encuentros por ejemplo con jazzistas mexicanos como Rodolfo Popo Sánchez me había oído tocar clásico pero decía, bueno, pero improvisas entonces fueron como cositas que se fueron juntando y de repente dije, claro que voy a estudiar ampliar toda la cuestión armónica empezar a ver la improvisación y cuando el maestro Telles me da la entrada y a la escuela, primero talleres y ya es una licenciatura ya totalmente en forma el jazz pues empieza a meterse de una manera mucho muy natural como muy, empezar a conocer a Parker a Telones Monk, a Duke Ellington y empieza a descubrir otro tipo de universo aparte de haber estudiado a Chopin, a Beethoven, a Brahms tocar Mozart, tocar todo eso empieza a abrirse otro panorama otro lenguaje otro lenguaje y entró muy bien nunca tuve conflicto incluso después, bueno, mi horizonte se amplió todavía más porque empecé a estudiar composición composición de jazz y a la par composición clásica tenía ya piano clásico y luego empecé a estudiar también piano de jazz oye, y dentro de... cuando estabas estudiando y te toca esta parte de trío ¿con quién formaste? ¿con quién hiciste silencio? tenía dos compañeros ahí bueno, que a la fecha, bueno cada uno siguió porque uno se dedicó a tocar reggae y otro se mudó hasta la ciudad de Tapachula Miguel Cabuto, lo recuerdo y Pedro Apodaca son dos grandes amigos que me tocaron como compañeros pero la realidad es que después empecé a hacer otro tipo de experimentación los primeros acercamientos con cuestiones de jazz, de improvisación recuerdo que los hice con Mago Serrera ¡ay, qué maravilloso! estuvimos una buena temporada ahí en el Arcano y ahí empezaba yo a ver... con la onda brasileña, ¿no? que traían traíamos un dueto de música brasileña voz y piano con todos los autores contemporáneos Chico Buarque Chico Buarque, Caetano Veloso este... varios, ¿no? ella me introdujo ese repertorio me tuve mucha libertad de transcribir de improvisar y todo eso se iba como relacionando fueron hasta llegar a hoy en día por ejemplo tengo un proyecto ya ahorita que preguntaste de trío bueno, con Mario García que lo conoces muy bien Juan Cristóbal Pérez Grobet ¡ah, bueno Juan Cristóbal! y recientemente pues ya nos metimos a grabar un disco pero a ver Felipe ya te fuiste hasta el... se nos fue hasta el futuro el presente durante todo ese trayecto y obviamente ya después de entrar a estudiar también has incursionado en el acompañamiento a artistas en todo esto platícanos cómo fueron estas experiencias muy buenas experiencias iniciando, recuerdo que uno de los primeros artistas que me propusieron para acompañarlo Paco Guizar bueno, ya creo que se borró del mapa y no he visto mayor cosa de él este... incluso sacó un disco por ahí luego me acuerdo que estuve con Fernanda la cantante de Las Pandoras en el momento que ya se separan se hizo solista se hizo solista la estuve acompañando estuve también acompañando Aranza por tres años estuve acompañando Edith Márquez por otros tres años similar pero un grupo que es mucho anterior a esos acompañamientos de estos artistas fue un grupo que me marcó muchísimo que fue el grupo Garibaldi con ellos estuve siete años trabajando, viajando por todo el mundo más de quince países y teníamos una continuidad de trabajo muy grande y muy buenas experiencias hasta llegar a tocarle al rey de Marruecos ¡ay qué maravilla! en dos ocasiones ¿en dos ocasiones? en dos ocasiones incluso tuve la oportunidad de tocar a piano solo para el ministro de Marruecos aprovechando esos mismos viajes esos mismos viajes y todo eso pues bueno, haciendo viajes también a Europa con Garibaldi viajábamos mucho a Centro a Sudamérica a veces Estados Unidos y eran muchos tipos de foros donde, bueno, conocí muchos lugares tuve esas grandes experiencias y después vinieron artistas por ejemplo como La Quinta Estación en sus inicios estuve tocando y a la par recibí una muy buena invitación para trabajar con el cantante muy famoso Pepe Aguilar ok con él llegué a trabajar hasta trece años trece años de manera continua ¿cuál crees que es la clave para la que o sea, por lo cual te han llamado este tipo de artistas? pues hay cosas que a veces nos sorprenderían por ejemplo el caso del grupo Garibaldi estaban ellos cambiando todo su staff músicos, etcétera y querían un pianista que en realidad tocara o sea, que tocara en vivo a veces lanzaban muchas secuencias como hoy se hace hoy en día con muchos artistas pero querían realmente un pianista de verdad entonces me fui a una audición me oyeron tocar les toqué un poco de Debussy de Beatles y de todo pero de repente sí me dijeron a ver, ¿y puedes sacar esto? entonces me pusieron una grabadora y a tocar, sacar todo de oído y luego, bueno, entre los músicos que me puse a interactuar no conocía a ninguno porque el director era argentino había un colombiano había un bajista de San Francisco y dos mexicanos entonces en ese momento me escuchan me ven a improvisar me ven a seguir todo lo que tenían ellos se juntan y de repente viene ya nada más el director musical dice, nos interesa dice, nada más te necesito preguntar un par de cosas más ¿fumas y tomas? y eso fue, así fue muy puntual y obviamente bueno, yo a la fecha no fumo no tomo y entonces eso fue determinante dice, te quedas con él con el puesto y me dieron el material cuánto tiempo necesitas para aprendértelo quiero que te lo aprendas todo de memoria es un show corrido con muchísimos popurrís que hacía Garibaldi de todo tipo de estilo ¿y te tocaba a ti también hacer ahí en los popurrís arreglos y cosas así? pues, bueno interpretar se vuelve uno músico ¿cómo se llama? bueno, de escenario y en esas oportunidades se nos daba mucha libertad ¿no? también de de sacar no tan solo como viene en el disco sino también uno poner su estilo enriquecer exactamente entonces fue un grupo con el que viajé siete años por todo por todo por todos los lugares y se vuelve en una experiencia muy enriquecedora porque aprendí ahí que tener un hábito y bueno no es que sea una condición pero un músico que no fuma que no toma en ese momento fue determinante para tener ese trabajo y en ese momento no pasaron ni ocho días y ya estábamos saliendo a Costa Rica por ejemplo habían viajes todo todo el tiempo ¿no? muchos países sí, mucho éxito Garibaldi tuvo mucho mucho éxito y es un reto ¿no? también este tema de acompañar voces ¿no? como lo que nos platicas también de de Aranza esta parte también de improvisar y yo creo que dentro de todo es también como otra parte ¿no? claro se conoce bueno el temperamento ¿no? de los artistas artistas muy competentes por ejemplo el caso de Pepe Aguilar un artista sumamente afinado que nunca cometió un error por ejemplo en las letras o cambiaba una palabra por otra él lo veía como vocalizaba como repasaba sus canciones en camerino las recitaba como si estuviera rezando y nunca lo vi en un escenario dudar o tener dudas entonces por eso son artistas que llegan a lugares muy altos que no es gratis ahora Felipe tú en estos tiempos que te tocaba acompañar artistas y irte a estas giras como bien dices que te marcan y vámonos pasado mañana tal ¿pudiste paralelamente seguir con tus composiciones tus proyectos personales o es algo que tuviste que hacer posteriormente? yo creo que lo hice un poquito empecé por ahí a grabar el primer disco por ahí del 2005 más o menos y tardó porque la falta de experiencia y obviamente pues trataba ya de sacar discos que tuvieran un sello discográfico y en realidad los discos que he sacado ya todos en absoluto están respaldados por un gran sello discográfico que es a nivel incluso internacional que es Urtex a cargo de Marisa Canales Marisa Canales y me abrió las puertas desde la primera grabación que le enseñé que fue el disco de Swim para una nota y a la fecha llevamos 11 discos entonces yo buscaba tiempos pero obviamente cuando dejo al último artista de acompañar en el 2015 aunque no sé que me depare la vida a lo mejor me vuelven a llamar con algún otro artista pero actualmente me he dedicado más a hacer esas producciones a llevar más vamos a decir a más conciertos más festivales participar tener ese tipo de presentaciones entonces proyectos propios exactamente entonces me ha dado tiempo el momento en que dejo vamos a decir como se puede decir de un golpe si dejas de participar ya para cuando te llaman a acompañar vi toda la cantidad de tiempo que se puede emplear desde la composición es ahí que conozco empiezo a conocer músicos incluso de Canadá un gran maestro un maestro Dave McMurdo he tenido oportunidad recientemente de realizar un viaje a Londres Inglaterra a través de conocer un gran director de orquesta que me hizo una invitación para ir a tocar allá entonces he visto que ahora es como el tiempo para uno y para mis compañeros y amigos como Mario como Juan Cristóbal como Gabriel Solares como Ernesto Ramos y luego los proyectos que he realizado con grandes y talentosas instrumentistas una de ellas Yical Ramos he estado también con Asira Shejín una cantante extraordinaria de origen libanés que radica ahí en la Ribera Maya y luego últimamente con Mónica del Águila que es una gran chelista mexicana entonces también he incursionado a realizar un proyecto propio a piano solo tengo ya varios proyectos a dueto con varios de mis amigos con Juan Cristóbal con Gabriel con Ernesto y entonces todos esos proyectos ya incluso ya tienen algunos producción discográfica y ahora me he dedicado de lleno al 100% a estar buscando ¿De ahí con quién tienes producción? ¿O sea de esos duetos que haces piano? ¿Alguien más con quién? Bueno el que está ya incluso hasta con un segundo disco con Ernesto Ramos ya grabé con Juan Cristóbal ya grabé con Gabriel y los que ya son todo una realidad uno de ellos es con Nasira Shejín y con Mónica del Águila que son dos discos si quieres Juan Cristóbal tiene unos temas también unas composiciones maravillosas así es todo esto lo podemos encontrar en las redes sociales digo en plataformas claro que sí bueno la disquera en este caso Urtex ha ido poco a poco de manera gradual poniendo este material en las plataformas ellos obviamente tienen su página que es Urtex Online punto com y ahí uno puede encontrar los materiales para reproducir pero aquí sí yo insisto mucho en que mejor compren los discos y les voy a decir por qué porque incluso Janina lo conoce cuando abre uno este disco por ejemplo Jazz for Friends está el arte en nuestros discos han participado pintores mexicanos escultores grandes fotógrafos escritores nos han hecho reseñas gente por ejemplo como Antonio Malacara Germán Palomares Oviedo ha estado por ahí Lourdes Grobet ha estado Carmen Leñero también recientemente en el disco el último disco del Quinto Elemento un disco que sacamos de aniversario por nuestros 20 años lo reseñó Iraida Noriega por ejemplo y también tenemos otra persona que se llama Luis Jesús Galindo Cáceres también un escritor un sociólogo ha oído y son gentes que son fans de todo este material o los ve uno en los conciertos se han ofrecido para reseñarlos y bueno cada disco uno abre los booklets y trae toda la información cuando se grabó el disco qué músicos grabaron si hay músicos invitados fotos de las grabaciones fotos de las grabaciones todo y eso es algo que a veces cuando en las plataformas digitales nada más se pierde completamente nada más uno aprieta el click no sabe que año ese es todo un todo un tema ¿no? el CD y todo lo que lo que contiene todo el arte a mí me sigue encantando a mí también me encanta y lo que son las plataformas digitales y como viste pues prácticamente es única y exclusivamente el tema que estás buscando ¿no? ¿dónde pueden conseguirlo? ¿dónde la gente puede comprarlo? pues actualmente yo por ejemplo te hago una agenda muy amplia de las presentaciones que tengo ¿toda esta información la podemos encontrar en tus redes? en redes en páginas de cada uno de los proyectos por ejemplo este proyecto se llama Duoyical este proyecto por ejemplo es el de Ernesto que se llama Noob Duet Noob quiere decir juntos en lengua maya ¡ay! que maravilloso así es y ya viene próximamente nuestro disco este también tiene pintura de Yasamuar en su portada así es este por ejemplo es uno de los proyectos más recientes que es un dueto a voz y piano con pura música original letras de Nasira Shekin y la música la libanesa que nos presenta exactamente ¿las composiciones son tuyas? son mías y las letras son de Nasira Shekin ¿aquí también todas las composiciones y aquí está Ernesto Ramos con sax tenor soprano y clarinete y clarinete así es él toca clarinete clarinete bajo y su fuerte es el sax tenor que maravilloso así es que Víctor la verdad vamos a decirlo no normalmente no vemos compañeros con tanta producción discográfica o sea con tal número con tantos proyectos simultáneos o sea si vemos tu dedicación y que te has te has enfocado 100% a la creación y eso es algo maravilloso que bueno que también en un momento dijiste ya no más giras es maravilloso este mundo pero me voy a dedicar a crear porque pues esto es parte de también el patrimonio musical de nuestro país ¿no? verdad pues si se agradece mucho ese aprecio y sobre todo yo me voy vaya uno es yo digo que en la vida nada es a fuerza nada ni grabar discos ni dar penciertos una elección exacto es algo que que lo tenemos que si lo quiero hacer lo quiero vaya desde este primer disco hasta este último que es el de que se llama en lo profundo bueno hay todo ese recorrido y seguramente vendrán dos discos un segundo disco a piano solo y viene un disco el primer disco a trío con Mario y con Juan Cristóbal y uno dice bueno ha valido la pena ¿por qué? porque pues no tan solo han sido la música sino los años de amistad de compañerismo todos estos discos por ejemplo del quinto elemento swing para una nota jazz for friends cambio de estación las luces de Santero vamos a procurar tener muchos conciertos estamos ya haciendo pláticas para buscar muy buenos recintos o ciclos de jazz muestras de jazz incluso estamos ahorita negociando para que lo podamos presentar bueno junto con un nuevo disco que estamos preparando del quinto elemento por ejemplo en el teatro de la ciudad y digo esto ¿por qué? porque vamos a celebrar 25 años juntos 25 años ay no dejes de invitarnos sí oye fácil pero estar 25 años ya es complicado quinto elemento son Juan Cristóbal Mario Ernesto Gabriel y tú así es así es los cinco fantásticos está bien no 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 sí 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 es entonces vas a tener todos estos conciertos y obviamente también van a estar las fechas y todo lo que vayan a hacer en las redes para poderlos para poderlos visitar ya incluso también uno de los dos conciertos que tenemos programados son con este disco más reciente se llama En lo Profundo con Mónica del Águila que es una gran amiga también de hace años tenía ganas de aprender a improvisar y bueno hemos hecho muy buena mancuerda ¿ella había hecho algún proyecto similar? este no es el primero que hace ha tenido un proyecto a Chelos tiene otros proyectos pero en grabación ella me explicaba que y bueno este disco es muy especial porque aparte este disco nos lo apadrinó una persona es la primera vez que no tenemos que invertir casi casi nada de dinero y eso se agradece muchísimo y eso es gracias a nuestro padrino que es Jorge Urbano no sé si lo conocen director del expo Soundcheck él una vez le gusta mucho como toca Mónica Mónica me invitó y de ahí nació este proyecto que ahorita a distancia antes de irme a Inglaterra pudimos recibir el disco es un disco que no tiene ni 15 días que acaba de salir está recién salido entonces a veces se van abriendo los recintos los lugares participaciones en los festivales bueno con el quinto elemento llegamos a ir a Francia y poco en Belfort en la ciudad de Belfort y todos los discos se van quedando en los lugares ahorita que fui a Londres a la ciudad de Londres curiosamente me los llevé todos mi amigo me dijo llévatelos y me compraron un montón de discos ay que padre la gente los apreció los conciertos podemos también ahí adquirirlos normalmente tienes todos siempre cargo un backpack y siempre los llevo porque aunque no lo bueno no sé si está bien que lo diga pero a veces en la calle hay gente que de repente me identifica y maestro cuando lo veo tiene determinado disco yo no venía preparado pero ¿cuál es el que? sí, sí, sí sí, casi, casi y le hago mucho gusto porque la gente no, qué bueno qué satisfacción hay personas que me dicen maestro yo ya tengo todos o maestro yo tengo cinco o maestro me interesa determinado disco y ya nos ponemos de acuerdo y siempre de manera personal pues se van Víctor le comentaba a Felipe que algo que siempre he observado en sus presentaciones que siempre se graba que siempre tiene una cámara en algún lado grabándose y me imagino que que te gusta escuchar después lo que sucedió porque digo el jazz también también suceden cosas que son efímeras claro ¿no? son momentos irrepetibles pero yo me imagino que también eres muy perfeccionista pues haya un poco de ello incluso un un gran consejo de un gran maestro o compositor un maestro Humberto Hernández Medrano un maestro alumno directo de Carlos Chávez siempre me decía grábese y escúchese obsérvese y de ahí pueda aprender pero también hoy en día tengo un buen vamos a decir un buen pretexto porque a raíz de la pandemia tuve bueno una persona ahí en el centro cultural Olindio Listli como que vislumbró todo lo que se venía de la pandemia dice maestro nos van a encerrar ¿por qué no nos toca algo desde casa? digo pero no sé ni transmitir no sé hacer streaming no sé hacer nada de eso dice ponga su celular nada más y grábese y dice nos va a hacer pasar un rato agradable no vamos a estar tan solos y bueno empecé después a investigar empecé a hacer primeras transmisiones a través de celular y hoy en día pues ya tengo vamos a decir fijo todos los martes todos los viernes hago streaming desde casa y he tenido unas satisfacciones increíbles iniciada la pandemia incluso tuve dos entrevistas una desde Alemania y otra desde Bélgica incluso este amigo el inglés con el que recientemente fui a Londres él me conoció por medio de las redes y él me después por medio de una amiga chelista este me dijo que iba a venir aquí a dirigir la filarmónica de la Ciudad de México resultó que es un gran jazzista que toca saxofón y es es un gran amigo se llama Stephen Ellery él vive ahí en la ciudad de Londres también es un músico extraordinario un gran amigo y es ahí donde uno dice bueno claro que ha valido la pena claro que vale la pena grabar porque actualmente sigo haciendo esos streamings y a veces el martes pasado estaba viendo una amiga que conocí allá en Londres que vive en Japón por ejemplo he conocido amigos ahora de Polonia incluso y entonces se va ampliando un universo mucho más amplio y van llegando invitaciones de latitudes que no te imaginabas también uno de los primeros conciertos iniciada la pandemia recuerdo fue por ejemplo para el Museo Rufino Tamayo observaban las transmisiones que hacía y me pidieron un concierto y me contrataron me pagaron o sea todo como se hacía antes entonces y fui aprendiendo poco a poco a dominar el software la computadora todo eso y actualmente incluso les pregunto ¿quieren que ya pare de hacer eso? y la gente no quiere porque además ya tienes un público ahí cautivo que te siguen que te he visto en las agendas de contratiempo y demás que estás ahí siempre estoy haciéndolo a menos que tenga yo algún concierto o alguna gira alguna presentación y me ha traído muchas satisfacciones porque la gente me ha dado cuenta que hoy en día se puede manejar incluso un concierto híbrido puede ser un concierto presencial y por streaming y entonces a veces ¿lo has hecho? lo he hecho incluso las instituciones me lo piden que me lo autorizan o cuando toco por ejemplo en el Centro Nacional de las Artes lanzaba yo el streaming simultáneo me pasaban la señal de wifi y inmediatamente avisaba a qué hora era en México o a qué hora era en Alemania o en algún lugar y el concierto se transmitía simultáneamente pues qué maravilla que esto de la pandemia en este caso llegó para quedarse con Felipe porque fue muy positivo la reacción de la gente con este tipo de transmisiones en vivo que parecía que iban a ser temporales pero ya te funcionó incluso me dijeron cuando di la entrevista en Alemania yo no tenía ni siquiera cuenta me inclinaron bueno me sugirieron hacer una cuenta de Paypal y cuál fue siendo mi sorpresa que acabando la entrevista ya tenía por ejemplo donativos en euros o cuando di también con mi amigo dimos un concierto en línea ellos estaban en Londres y otro amigo de él en Nottingham y yo aquí en la Ciudad de México y también nos hicieron un depósito en libras esterlinas no, esos son tan buenísimos entonces todo eso pues suma y también he recibido mucho apoyo porque pongo ahí la cuenta de Paypal no es obligatorio dejo el acceso libre y es seguro y es bastante seguro exactamente y también aquí en México iniciada la pandemia vieron esa gran necesidad de los músicos que íbamos a tener que le íbamos a pasar duro pero fuiste súper súper creativo y te ha funcionado hasta la fecha funciona que bueno funciona y creo que se agradece mucho y ahí presento incluso he hecho conciertos en vivo ahí desde desde su casa vivo en departamento pero adapto ahí el lugar el espacio incluso traje a mi amigo el inglés para dar un concierto he tocado con Mónica con todos ellos nos hemos puesto a dar conciertos y se ha vuelto algo muy muy bueno porque también para mí es una retroalimentación estar mucho más cercano al público ahí promociono mucho los conciertos lanzo los flyers de las presentaciones que se vienen y entonces entra uno en un diálogo muy cercano y ya después hay gente que entre comillas la conoce uno nada más por línea pero después luego llegan a los conciertos maestro yo soy la persona o soy o me dicen su sobrenombre en las redes y es muy grato acercarse y y ya tener ese contacto físico claro y luego me preguntan por los discos los compran o maestro no dejen de invitarme a la próxima presentación y se ha vuelto algo muy es como una bola de nieve pero es que Víctor el jazz como es también tan íntimo se presta para incluso lo puedes transmitir desde casa y la gente que lo aprecia que aprecia todo tu trabajo pues también siente como esa cercanía de que lo estás haciendo desde un lugar tan íntimo sí es muy bueno cuando la música la hacemos cercana cercana exactamente y natural cuando nos perdemos tal vez por ejemplo en un escenario con cantantes como los que acabo de mencionar Pepe Aguilar y cantábamos o tocábamos y él cantaba bueno en escenarios tan grandes por ejemplo un estadio me acuerdo una de las primeras fechas que hice con él en el estadio de fútbol de Zacatecas lleno bueno 30, 40 mil 50 mil gentes todos Zacatecas ahí pero es muy bueno toca uno se emociona pero después queda algo muy impersonal o sea la gente pocas veces se acerca a los músicos al artista siempre se le van a acercar incluso al artista logra ver pocas caras también con toda esa iluminación y demás entonces uno cuando está haciendo proyectos o música ya de manera personal sí he notado la diferencia cuando uno se baja de un escenario se baja incluso de un escenario internacional o algo la gente se viene inmediatamente y mucho de lo que preguntan es esto tiene grabaciones tiene discos inmediatamente mal haría unos no tengo nada no tengo nada o soy un músico de un artista y bueno pues compre los discos del artista oigo y usted grabó en el disco en el disco del artista muchas veces no generalmente hay músicos de grabación de estudio y otros músicos de escenario o de ejecución y entonces esto bueno los proyectos se me han hecho irme acercando cada vez más con la gente y el jazz lo tiene exacto el jazz el jazz se presta para esto así es mi querido Felipe dentro de todo este trabajo que has hecho ¿qué es lo que sientes que te ha hecho falta? o ¿qué es lo que te llenaría? pues bueno yo siento que yo soy bueno muy recibo todo lo que viene vamos a decir de la vida como como dicen por ahí bendiciones o algo muy yo siento que la vida siempre es muy generosa y creo que estoy en una profesión de las más generosas la música mi maestro muy Ortega que en paz es cáncer que trabajaba aquí fue uno de un maestro tan entrañable de mucho corazón incluso recuerdo que una vez le dijo a mi madre le dice deje lo que sea músico dice va a ser un gran músico entonces todo ese tipo de cosas a uno lo van volviendo muy humano y creo que hoy en día acepto todo lo que viene todas las oportunidades casi a nada le digo no siempre me llaman a menos que las condiciones de trabajo no sean muy buenas pero siempre pido apoyos y a distancia de años pues por ejemplo cuando teníamos cuando íbamos a presentar este disco o teníamos la invitación a Francia este disco salió cuatro días antes de irnos entonces es un buen ejemplo de lo que puede llegar a pasar o lo que pasa y a veces obviamente si el disco no hubiera salido pues no pasa nada me llevaba a los que tenía en ese momento pero la vida a veces siento que que es tan generoso ahorita este mismo viaje que hice a Londres fue toda una aventura de irme de estar en listas de espera y afortunadamente me subí al avión incluso mi amigo estaba previniendo si no llegaba yo tener otro pianista y no dijo quiero que vayas tú me gusta como tocas y ojalá lo logres lo intentamos y afortunadamente resultó el viaje entonces yo creo que siempre estoy recibiendo todo lo que sale como decía hace unos momentos nada es a fuerza ni dar un concierto ni componer una canción ni acompañar a un artista ni sacar un disco sino que creo que cuando volcamos o vemos las cosas hacerlas con pasión entregarnos a la manera de vivir mucha gente se preocuparía bueno pero de que vas a vivir pues vamos buscando las maneras y creo que como músicos si nos entregamos a la música en verdad creo que todo lo demás va viniendo de una manera yo creo que Felipe es un claro ejemplo de hacer bien las cosas en una carrera como esta has tenido toda la preparación desde muy chico has tomado cursos de perfeccionamiento con grandes grandes figuras internacionales sigues con esta creación y yo quisiera preguntarte en cuanto a composición ¿tienes alguna rutina en específico? ¿cómo es? o sea porque hay gente que igual se levante tiene un horario digo para hacer tanta producción y tantas composiciones ¿cómo es tu rutina en ese sentido? pues les voy a compartir diario compongo un tema diario compongo un tema y solamente cuando tengo alguna gira o algún evento tal vez me salto ese día o los 15 días que me fui de gira pero cuando llego pues traigo muchas ideas pero hoy en día y a través ya lo venía haciendo por ejemplo en épocas como de fin de año componía de manera continua 15 días 20 días sacaba 20 composiciones al año pero a partir de la pandemia vuelvo a la pandemia dije voy a ser como mi maestro de Canadá y él también componía muy recurrentemente ¿no? claro que ahorita ya rebasé todo porque ya lo estoy componiendo desde la raíz de la pandemia 3, 4 años casi de manera continua todos los días y luego a la hora de hacer un disco creo que es un tema porque también dices estos se quedan fuera cuáles son los que si selecciono y bueno por ejemplo hay el disco de Mónica del Águila que esto es algo muy interesante por ejemplo a ella el día que le presenté los temas le presenté 80 temas ella eligió le costó trabajo dice todos me gustan Felipe le hice yo una selección eligió 36 temas y de ahí todavía le tuvo que reducir quedaron como unos 18 19 y ya para el disco quedaron 15 temas entonces siempre les dejo a ellos que escojan ya en los proyectos de piano solo ahorita el disco que estoy preparando va a tener 18 temas y siempre tengo temas ahí para de sobra de sobra y obviamente también como como uno de mis maestros me decía dice no todo lo que compones también tienes que echar mucho ojo quizá hay algunos que no valen la pena tienes que saber elegir y eso es algo que también me enseñó varios maestros a luchar con el ego porque el ego dice que todo lo que compongo va a estar bien o porque ya tengo determinado nombre y eso no es así sino que por ejemplo este maestro decía pon 10 temas ahí arriba del piano y tienes que saber escoger este y este exactamente es decir este y este valen la pena los demás fueron parte del proceso o tal vez los retomes o hay temas que te llevaron a cierta composición también pudieran haber sido el pre entonces en este caso Mónica de Laguer es un buen ejemplo también porque a raíz de presentarles muchos temas Nasir Achejín lo mismo entonces afortunadamente tengo amigos que tienen muy buen gusto en el sentido o los jala y no pasa nada si no eligieron uno que tal vez yo pensaba siempre los dejo que elijan y así se van armando las producciones no, no, no pues muy muy interesante de verdad todo lo que nos has dicho mi querido Luis Felipe y bueno desafortunadamente ya sabes que el tiempo es el villano de estas transmisiones pero antes de irnos siempre les pedimos un consejo para los jóvenes para los jóvenes que están viéndonos y que bueno también admiran el trabajo y la trayectoria de ustedes y que es importante un consejo bueno un consejo bueno yo sobre todo les diría que si se va que si van a seguir esta carrera o si están estudiando música sobre todo lo hagan con mucha pasión la pasión es algo que que pues puede ser un poquito este suena como muy romántico me voy a apasionar con la música con mi instrumento voy a tocar la guitarra el violín pero esa pasión tiene que estar enriquecida con años es una carrera larga con años de mucho trabajo de mucha disciplina de muy buenos hábitos donde siempre esa pasión debe estar en el momento en que abren un libro para estudiar un método la pasión que debe de ser de hoy tengo concierto y quiero y me voy a voy a ir al museo determinado y a tal hora voy a tocar voy a hoy me invitaron a tocar al teatro de la ciudad ese día tiene que ser tan especial y tiene que haber tal pasión en cantantes en músicos en los artistas porque si se vuelve algo como muy cotidiano o ay hoy he visto artistas de todo tipo que a veces llegan a Madrid que están las maletas y dicen ay otra vez en España o sea así como si les diera flojera pereza que ya cae en la rutina o vengo desvelado o sea creo que esta profesión nos exige muchísimo y hay que entregar muchísimo y sobre todo nunca pierdan de vista al público entonces es ahí donde tenemos que atender al público creo que sería un buen consejo para los jóvenes y siempre acercarse al público el público es muy inteligente el público siempre nos va a demandar y nos va a pedir un ancor si es que lo hicimos bien ese día o nos va a pedir hasta dos ancor a veces no me dejan bajar del escenario y es y es algo de lo más grato Miguel Luis Felipe te agradecemos mucho que haya estado aquí de verdad para nosotros su privilegio qué gusto y bueno Janine tenemos que irnos tenemos que irnos Felipe bueno pues qué gusto haberte tenido con nosotros haber conocido un poco más de todo el trabajo que hay detrás creo que definitivamente tu carrera es un ejemplo de dedicación de constancia de todo lo que se tiene que hacer bien para tener una carrera tan sólida de tantos años y siempre dándole tanto a la gente dándole tanto al público gracias pues yo agradezco mucho tu calidez siempre verte es como ver un sol realmente siempre tienes esa cordialidad con nosotros los músicos con grandes amigos como Mario verdad y siempre estamos recordando cosas y muy buenos momentos y agradezco mucho tus palabras y bueno yo aquí estoy para servirles gracias Víctor por su invitación gracias a Julio también al contrario gracias por estar aquí y bueno pues nos tenemos que despedir amigos y nos vemos la próxima semana aquí en Músicos en Contact